MÁSTER HACKS, NOTICIAS Twitter abrirá oficina en México. La red social Twitter anunció que abrirá una oficina en México antes de que termine el 2014. México será la cuarta región donde esta gran empresa tenga oficinas y esperan poder abarcar más países de América Latina, pues el vicepresidente de mercados emergentes de Twitter afirmó que el 30% de los ingresos de la red social provienen de fuera de los Estados Unidos, siendo México uno de los aportadores más destacados de Latinoamérica. Twitter cuenta con 3300 empleados en todo el mundo, y abrir una oficina en México hará que su equipo aumente y se incremente su presencia en todo el mundo.